¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La selva ya no es un lugar seguro para ti. ¡Este es mi hogar! Solo los hombres pueden protegerte ahora. Pobre y tierno cachorrito, ¿qué haces en lo más profundo de la selva? Eres un cachorro de hombre que quiere vivir en la selva. ¿Cómo lo sabes? Chico, tengo oídos. Mis oídos tienen oídos. Solo yo puedo protegerte. ¿Qué es eso? Es una canción sobre la buena vida. No descansará hasta que lo atrape. Si le pasa algo al chico, no me lo perdonaré jamás. Venga, Mogli. Hay que ponerse en camino. Pero estoy ayudando a Balú a prepararse para hibernar. Los osos no hibernan en la selva. Hibernar totalmente no, pero duermo un montón.